Buenos días a todos, bienvenidos a este canal de Vatican News, donde compartimos la palabra diariamente. En el Evangelio de hoy descubrimos a un Jesús que se conoce muy bien a sí mismo, tiene muy clara su identidad y su lugar en el mundo, tiene por tanto muy clara también su misión. ¿Por qué lo percibimos? Él se descubre muy bien como hijo. Él sabe quién es el Padre y Él sabe quién es Él. Y es consciente cuando dice, el que cree en mí, no es que crea en mí, cree en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, no me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Es consciente de su lugar y cómo quiere vivir su ser hijo. Por otra parte, también podemos ver cómo Él es consciente también de que es la luz. Jesús es luz, sabe que Él ha venido a darnos una palabra, una palabra que nos puede iluminar y puede guiarnos en el camino de cada día. Y aún más, nos da una gran libertad para acoger o no esa palabra. Él dice que no ha venido a juzgar, Él ha venido a salvar. Y quien quiera ser salvado, recibirá esa salvación, pero nos deja la oportunidad de poder elegir. Esto es muy grande. Esto a nosotros personalmente tiene mucho que decirnos en la Iglesia, a los religiosos, a los laicos, para saber cuál es nuestro papel, cuál debe ser y cómo debe ser nuestra misión y nuestro vivir el ser hijos como Jesús. Que María, en este mes de mayo, nos siga bendiciendo y acompañando, buscando al Hijo y vivir en comunión con sus sentimientos. Que así sea.